El día de hoy tuvimos el primer foro que le abre a las organizaciones civiles y a los académicos para que observen al Congreso. Es un foro de diálogo que antes no se había llevado a cabo y, pues bueno, es algo histórico, es algo nuevo y Movimiento Ciudadano lo encanta. Cuando tú sacas una iniciativa de abrir las puertas y vengan y díganme las verdades aquí, entonces la gente lo recibe muy bien, porque es lo que está esperando, la gente está esperando ser escuchada, que se le tome en cuenta, quiere generar ese diálogo y esa participación colaborativa. Entonces, por ejemplo, vinieron hoy 20 organizaciones civiles. Ellos están contentos porque se tomaron en cuenta y porque saben que abrimos la puerta para tener un diálogo directo con ellos. Vamos a tener mesas de trabajo en muchísimos temas y créeme que los vamos a estar impulsando con la idea de generar esta democracia participativa en que nos relacionemos directamente, hagamos esa sinergia, tanto los ciudadanos, los especialistas, los políticos, para poder hacer políticas públicas con dignidad, hacer leyes que realmente nos representen. Yo creo que antes el Congreso no se permitía eso, ¿no? Es cerrar las puertas, dar la espalda a la gente y nosotros no hacemos nada malo o no escuchamos si lo hacemos. Estamos aquí para que nos digan qué hacer, qué medidas implementar para corregir el rumbo y recuperar la confianza de los ciudadanos. Debemos sentir el ojo público en las entrañas del Poder Legislativo. Como Movimiento Ciudadano tenemos la propuesta de generar una auditoría ciudadana. Tenemos que lograr que se pueda medir, que se pueda observar, que se pueda transparentar el Congreso. Estamos perfectamente conscientes del desorden en el que se encuentra el Congreso del Estado. Es indigno que el Poder Legislativo no solamente esté quebrado por malos manejos de quienes antes lo administraron. Toda la fracción, los cinco, estamos de acuerdo con que se tiene que generar una democracia participativa, con que tenemos que tener un diálogo directo y abierto con la gente.